Dos oficiales DARE comisionados a Programas Sociales y Preventivos de Seguridad Pública de Cajeme se capacitan en el lenguaje de señas. Mónica Guirado y Janet Gutiérrez Ortega son policías de carrera y certificadas DARE. Ambas tienen interés de inclusión entre la comunidad con capacidades especiales. Aquí echándole ganas aprendiendo el lenguaje de señas y aprovechando la oportunidad que nos dio el presidente municipal y pues también queriéndonos capacitar cada día más para llevarle ese tipo de programas también a los niños especiales. Se encuentran en la etapa intermedio, en el segundo nivel y aprenden cada día más a comunicarse con el lenguaje de señas. Mónica Guirado agradeció al presidente municipal de Cajeme por los apoyos que envía a los oficiales DARE para que continúen con su capacitación. Pues muchas gracias señor presidente por el apoyo que nos está brindando. Por su parte la oficial DARE, Janet Gutiérrez Ortega, dijo que cada día se esfuerza más para poder llevar la prevención a todos los ciudadanos. Pues nosotros estamos aprovechando al máximo, somos oficiales que día a día nos estamos esforzando para dar un mejor papel, ¿no? ¿a quién? A nuestra ciudadanía y en este caso pues nosotros estamos queriendo que sus hijos estén bien protegidos y llevarles pues todas estas lecciones que son 10 lecciones que nos damos en las primarias, pero también queremos incluir a los niños, a los niños con capacidades diferentes. Es por eso que estamos aprendiendo el lenguaje de señas mexicana. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.